Breve parada en la ciudad de Armenia, vamos para Pijau. Hay que tomar primero para llegar acá a Armenia y ahí sí después se puede ir a Pijau. Buenos días, bienvenidos al municipio de Pijau. Es uno de los municipios más típicos todavía y auténticos del Quindío. Un municipio cordillera de tan solo 7000 habitantes. Eso por lo menos fue lo que me dijo una local. Estoy sorprendido, pues, primera impresión. Muchísimas aves, de hecho también se le conoce como el lugar donde llegan las garzas. Entonces vamos a recorrer sus calles, vamos a conocer un poco de su historia. Vamos a ver qué tal este municipio cafetero también. Parte del paisaje cultural cafetero. Café La Floresta es una iniciativa de María Orfilia y su familia, donde decidieron cambiar los cafés tradicionales por cafés especiales. En esta carta podrás aprender de los diferentes procesos del café y los métodos de preparación. Café Lavado, Café Honey y Café Natural. Divir todo un espectáculo en torno a la preparación de esta deliciosa bebida. Bueno, acabamos de llegar al municipio de Buenavista. Acá vamos a tener una experiencia cafetera con un caficultor que decidió transformar su vida pasando de los cafés lavados que le vendía a la federación, el café pergamino que le vendía a la federación y empezar a crear sus propios cafés especiales. Vamos a estar haciendo un recorrido comunitario. Nos va a contar su historia, cómo lo decidió, por qué lo decidió y cómo le ha ido. De pronto también estaremos visitando ahora Café San Alberto, un café muy famoso de acá. Creo que también manejan experiencias, entonces vamos a ver qué tal buena vista. Acá no vamos a pasar la noche, simplemente vamos a pasar la tarde y después volvemos a Pereja. Vamos allí a tomar un café, también lo mismo que acá, pero esta mañana traje los turistas acá, ahora me toca allá porque ahora también compro mi café. Ah, bueno, dale, perdón. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leonel, pero todo el mundo me dice Leo. Listo, don Leo. Normalmente en todos los tours, hoteles, hostales, todo, siempre te colocan un voucher que normalmente es plástico y son millones y millones los que están contaminando el medio ambiente. Nosotros para no hacer eso utilizamos esto. Y esto es tan sencillo y tan natural que... Coloquémoslo aquí para que se vean. Ay, qué bonito. Vas a obtener un tour natural. Aquí no hay show, no hay disfraces, no hay libreto, no hay smoking. Es solo mi experiencia como campesino. Puede hacer todas las preguntas que quiera, no hay restricción de ninguna clase. Entonces comentamos contándole que yo soy un campesino que no tuvo estudio, que solo me enviaron a la escuela unos pocos meses para aprender a leer y escribir un poquitico y luego, teniendo tan solo ocho años, empezaron a mandarme a las fincas a trabajar como un adulto recolectando. Fue una caída de nieve durante dos días continuos, 17 y 18 de julio del año 75. Pero esa nieve cayó concentrada en una región de Brasil que se llama el Paraná, donde se producía la mayor cantidad de café del mundo. Brasil siempre fue y ha sido el primer productor de café en el mundo. En esa época, Colombia era el segundo en producción, el primero en calidad. Debido a esa nieve que mató millones y millones de árboles de café, Colombia pasó a ser el primero en producción y el primero en calidad. Cuando don Leo me dijo que esta experiencia era sin disfraz, en un principio no entendía a qué se refería. Poco a poco fue comenzando un relato que inició con la bendita nevada del Brasil que habría de cambiar para siempre la vida de los caficultores en Colombia, invirtiendo los órdenes sociales de la hasta entonces vida en los cafetales. La bonanza cafetera enriqueció a los hacendados y empobreció a los campesinos. Muchos de ellos fueron a dar a la bonanza marimbera, de esta la cocalera, y así sucesivamente de tragedia en tragedia hasta que solo quedaron unos pocos para recordarlas. ¿Quiénes pagan las riquezas y los frutos de otros? Fue una pregunta que me surgió durante el recorrido. Fui por una experiencia de café y salí con una enseñanza de vida. Hoy, en la finca de don Leo, la antigua cultura cafetera vive como antaño, recordando que nunca es tarde para alcanzar los sueños que el corazón se proponga. ¿Cómo se llega a obtener un árbol de café? Cuando nosotros estamos recolectando el café y una semilla de estas se nos cae al suelo, inmediatamente empieza el proceso de germinación. Se demora 60 días para estar como esta, que nosotros llamamos fósforo. Pero este fósforo, por dentro, ya está creando sus dos primeras hojitas. A los cinco, cuatro o cinco días más, ella sola se libera de esa caparazón y se convierte en lo que nosotros llamamos chapola. Esta chapola empieza a echar las primeras hojitas y se va convirtiendo en un arbolito que a los dos años de edad, que está de este tamaño, produce la primera cosecha. Y ahí en adelante produce dos cosechas al año. Una en abril y mayo, que nosotros llamamos mitaca o traviesa. Y otra en octubre y noviembre, que es la cosecha principal. Pero la importancia más grande y la historia más grande la tiene esta plantita. Porque nadie le cuenta a los visitantes de dónde salió la palabra chapola. Resulta que chapola es un modismo de los abuelos, porque ellos a las mariposas no les decían mariposas, sino chapolas. Y hay una que tiene esta forma y este color. Cuando nosotros veíamos toda esta cantidad de chapolas, de plantitas, siempre le decíamos a los abuelos, mire abuelos, que mundo de chapolas. A ellos les daba risa. Pero más adelante se dieron cuenta que eran tantas las plantitas de estas que asomían los nutrientes del suelo y el árbol no daba buena cosecha. Aquí, este es un café de segunda calidad para vender a la federación. De primera calidad no puede tener ningún defecto. Tiene que ser totalmente así. Pero este, aquí donde está funcionado, se seca con cáscara. Lo cual da unos sabores totalmente diferentes. Como su nombre lo dice, lo secamos con el mismo musílago del café. Este café no se fermenta ni se lava. Ese tiene dos selecciones. De esa manera, nosotros cosechábamos el café de forma tradicional y luego lo secábamos y lo vendíamos a la federación o a los universitarios. Pero resulta que este café, todo no es primera calidad. Y hay una cantidad de café que flota, la cual para nosotros no es primera calidad. Cuando flota, tiene muchos defectos. Aquí empezamos a ver la integración que hacían los abuelos del café y el cacao, que siempre vivían de la mano. Producíamos el café y producíamos el cacao. Para todo, lo mismo que el banano. Entonces, yo prefiero tener mi cultivo que produzca menos, que sea menos rentable, pero de una forma natural. Es una de 40 hectáreas donde se cultivan las variedades Arabica Caturra y Arabica Castillo Paraguaycito. Todo el café que se recolecta pasa por un proceso de cinco selecciones y se hace un proceso de ensamblaje entre lotes, ya cada lote que produce distinto sabor se mezclan entre sí por alguien profesional para lograr un sabor en especial, que es el sabor San Alberto. La hacienda está ubica entre 1400 y 1800 metros de altura y está dividida en parcelas o en lotes. Cada lote o cada parcela produce un sabor diferencial. Bueno, ya ahora un poco como más reposado de lo que vivía en Capicultú. La verdad que es una historia muy fuerte, pero digamos que es muy necesaria, porque es ver el otro lado de la cultura cafeteras, ver el lado no tan chévere de lo que pasó a través de un cafetero que vivió todo ese proceso y que hoy tiene una marca de cafés especiales que le permite vivir, le permite cumplir ese sueño que él tiene. Están en buena vista. De verdad que esa es la experiencia que más vale la pena. Eso sería lo que más les recomendaría que hicieran. Y por otra parte, la hacienda San Alberto me pareció muy bonito el mirador, muy rico el café, pero la tensión un poco lenta. Y es que, bueno, ya es miércoles, estamos en un día de semana normal y se colapsó. Porque solo había una persona, entonces no me quiero ni imaginar cómo será un fin de semana. Entonces, si van a ir a Buenavista, Capicultúr. Y no se, reserven en San Alberto o vengan en semana, porque el fin de semana se va a ponerte arriba. Bueno, se termina nuestra parte del río y volvemos a Rizalanta. ¡Gracias!